No puede ser, nunca te volví a ver Pasaron diez noches y aún no te encontré No puedo dejarte de buscar, te extraño Hay veces que solo cuento hasta tres Porque es lo que tarda en llegarme el estrés Llevo días ya sin rasurar, mares voy a naufragar Si es lo que cuesta encontrarte Te buscaré, no puedo seguir Sin esos labios que me besaron Labios que se quedaron aquí Te encontraré, te haré sentir lo mismo por mí Así Hola, ¿cómo estás? Te invito a bailar Esas simples palabras me hicieron temblar No sé si fue tu forma de hablar No mames, me hiciste volar hasta aquí Y por más quedo del olor a cigarro Con gusto respiro el humo de tus manos No me gustan esos vicios Pero me gustas tú Te buscaré, no puedo vivir Sin esos labios que me besaron Labios que se quedaron aquí Te encontraré, te haré sentir lo mismo por mí Así Me gustó el amor Con gusto respiro las ideas Yo no me gustaba Y no puedo respiro Vivir Subtitulado por Jnkoil Gracias.